Vamos a ver, los dioses de la antigua China se enfrentan para obtener un gran poder, además de que vemos algunos personajes épicos, así que ponte cómodo y déjate cuento, el conflicto entre los dioses. Esta película comienza con la explicación que hace mucho tiempo hubo un conflicto entre el cielo y la tierra, pero que de todo eso nada resultó bien, por lo que algunos dioses y humanos se unieron para crear el orden de los dioses, donde estos volvieron a sus estatuas de piedra y todo comenzó de nuevo. ¡Ay que interesante March, cuéntamelo todo! En el presente vemos una gran nave volar por los cielos, la cual es dirigida por Yang Yang, donde sus secuaces le dicen que tienen que trabajar para ganar dinero, ya que parece que el combustible se les está terminando, por lo que nos damos cuenta que se dedican a atrapar malvados y los dioses les dan recompensas. Entonces Yang baja en una nave más pequeña, donde llega a una ciudad futurista y pronto se encuentra con su presa, pero este está protegido por un ser demoníaco, por lo que se enfrenta con él al cual de unos movimientos pronto logra derrotar. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido Scooby! Sin embargo la presa empieza a huir, por lo que sale tras él Donde junto a sus secuaces logran atraparlo Al mismo tiempo que notamos que su perro se transforma en una chica llamada Xiao Después entregan al malvado por lo que se llevan su recompensa y regresan a su nave Donde parece que tienen una visita Y es que llegó alguien que le paga muy bien porque busca un chico llamado Chen Puesto que este tomó algo El cual es una lámpara misteriosa que tiene el poder de contener todo lo que no puede ser contenido Es un misterio, muy misterioso Por otro lado vemos a Chen Quien está en la guarida de unos malvados y se infiltra para tomar la energía misteriosa La cual lo hace con la lámpara Al mismo tiempo que llegan las autoridades por lo que este libera a los prisioneros Así que escapa rápidamente del lugar Volviendo con Yang pasa por túneles cuánticos para acelerar su nave Así que llega más rápido a otra ciudad Donde empieza a pedir información sobre Chen Pero lo malo es que se topa con unos monos Los cuales le cuentan a todos sobre Yang El cual encerró a su propia hermana y que además perdió sus poderes También ellos comentan que en el pasado los encerró a ellos Por lo que quieren vengarse ya que saben que perdió sus habilidades Y este ya no es el mismo Sin embargo aún así los derrota muy fácilmente Al mismo tiempo ve otros dos cazadores que están tras Chen Pero Yang solo los ignora y se va Mientras este ve pasar a Chen pero no sabe que es él El cual está siendo perseguido por algunos malvados Luego Yang ayuda a Chen sin saber que es él Aunque el derribar a los malvados se da cuenta que es Chen Pero este se le termina escapando Al mismo tiempo que llegan los otros dos cazadores quienes son los hermanos Mo Quienes le dicen que su maestro le podría explicar quién es Chen Ya que le hacen saber que le podría interesar Debido a ello Yang va con su maestro El cual está preocupado por él Ya que parece que su tercer ojo aún no se ha recuperado Mientras Yang le pregunta por Chen Por lo que se entera que en realidad este es su sobrino Quien los traicionó y se unió a los malvados Eso no me lo esperaba Además de que también se enteró que robó la lámpara Mientras tanto Chen se entera con un secuaz llamado Gong Bao Que Yang en realidad es su tío Y que fue quien encerró a su madre en aquella montaña Pero también le hace saber que si repara la lámpara de loto Podrá rescatar a su madre Aunque también le advierte que tenga mucho cuidado con su tío Por otro lado Yang llega a otra ciudad Donde ve a la que lo contrató llamada Wang La cual parece que está bailando en un gran lugar Después se reúne con ella donde le dice que encontró a Chen Pero que este es su sobrino Así que Wang lo mete en una ilusión donde ve a su madre por unos segundos La cual le dice que abra la montaña Luego Yang gracias a la visión obtiene pistas y logra dar con Chen El cual no quiere escucharlo Pero Yang le dice que lo llevó al templo para que cuidaran de él Aunque Chen revela que el maestro que le asignaron no era muy amigable que digamos Así que al pasar del tiempo tuvo que derribarlo Por lo que Yang se da cuenta que no lo trataban bien En ese momento Yang ve que llegan los hermanos Mo Por lo que deja ir a Chen así que los cazarrecompensas quieren atrapar a Yang Así que no le queda de otra que enfrentarse a ellos Donde los hermanos Mo demuestran sus grandes habilidades Pero parece que Yang las evade fácilmente No obstante pronto llegan los secuestres de los Mo Así que pronto lo atrapan Por lo que lo encierran en celdas donde parece que hay otros que Yang había atrapado antes El cual parece que le cae muy bien Así que Liberace se lo lleva con él Ya que parece que llegaron los secuestres de Yang Donde Xiao usa sus habilidades y los protege del aliento del guardián mágico Por otro lado Chen y Gombao se enfrentan a un dios El cual muestra sus habilidades como un ser celestial Por lo que Gombao revela que también es un dios Así que se enfrentan entre ellos al mismo tiempo que Chen demuestra Que también puede sacar su lado celestial Así que pronto logra derribar a su enemigo En ese momento son atacados por una energía desconocida Donde Chen logra obtener la pieza de la lámpara de Loto Así que despierta por unos instantes grandes poderes Pero parece que estos no son suficientes Así que Gombao tiene que protegerlo para que este escape Aunque lo malo de todo esto es que derriban a Gombao El cual se da cuenta que fueron los hermanos Mo y sus secuaces Luego de un rato la mascota de Gombao trata de reanimarlo Pero alguien entre la sombra lo derriba también para que no lo cure Pasa un rato Yang se encuentra con Gombao Quien con sus últimas palabras le dice que Chen es una buena persona Y que lo único que trata de recuperar a su madre Por lo que le pide que cuide de él Más tarde Yang va a un reino de los humanos Donde se da cuenta que pasaron cosas malvadas Mientras que Chen estaba cerca a quien completó la lámpara de Loto Lo cual parece que lo hizo junto a Wan Mientras que llega Yang con ellos Y le explica a su sobrino que esa lámpara sirve para encerrar O liberar a unos grandes fénix que están encerrados Los cuales parece que son muy poderosos Además también le cuenta que su madre alguna vez intentó encerrarlos Y que también lo enviaron a él para ayudarla Pero que en medio de todo los fénix rompieron la lámpara Por lo que su madre se sacrificó para tratar de contenerlos Y le pidió a él que cerrara la entrada con una montaña Es por ello que todos lo culpan a él por encerrar a su hermana También le explica que con sus poderes elevados al máximo También logró sellar mágicamente el lugar Pero lo malo es que también con ello perdió su tercer ojo El cual jamás se volvió a abrir Entonces nota que Chen no le cree muy bien Sino hasta que Wan confirma todo esto Mientras que Yang se da cuenta que ella en realidad es su madre La diosa del monte Wu Luego Wan le explica a Yang que en realidad los engañaron Para que atraparan a los fénix Lo cual parece que le convenía a su maestro Por lo que se da cuenta que Wan en realidad quiere liberar a los fénix Después Yang quiere confrontar a su maestro antes que nada Por lo que Wan trata de detenerlo Así que Yang revela que ella no es tan buena como aparenta Puesto que dedujo que ella derriba a muchos para llevar a cabo sus planes Incluyendo a Gon Bao El cual mandó al más allá desde las sombras Al mismo tiempo ella comenta que lo hizo porque lo vio muy afectado Y parecía que no tenía esperanzas Además también comenta que todo esto es por un fin mayor En ese momento Yang usa el poder de la lámpara y trata de derribar a su tío Así que saca su poder celestial y va contra él Pero pronto Yang se las arregla para detenerlo Ese es un verdadero hombre Pasa un rato Yang despierta y Yang le dice que está de su lado Por lo que le dice que irán al monte juntos para descifrar el misterio Mientras que hacen una pequeña carrera donde parece que se divierten ambos Y no paran en su camino mientras que notamos que hacen amistad Pasa un rato logran llegar al monte donde nació Chen Por lo que visitan su antigua casa antes de continuar Después llegan al monte donde se dan cuenta que atraparon a Wang Por lo que Yang quiere que huyan pero lo malo es que lo atrapan Así que pronto termina en otro sitio Mientras que Chen no alcanza a hacer nada y nota que son los hermanos Mo y sus secuaces Al mismo tiempo Yang tiene visiones con su abuela que le pide que libere la montaña Además de que tiene visiones con su maestro el cual parece que se lo engañó Ya que solo quiere proteger sus propios ideales Entonces se da cuenta que su maestro está aliado con los hermanos Mo Por lo que pronto van contra Yang Aunque Wang les hace ver que pueden usar el poder de la lámpara Así que con ella logran defenderse de los malvados Por lo que pronto crean un escudo Bien Woody, así se controla el ganado En ese momento Yang ve que Chen se está esforzando mucho y no quiere perderlo como lo hizo con su hermana Por lo que sale corriendo por su cuenta y usa sus habilidades para abrir su tercer ojo Aunque este le consume mucha energía Gracias a esto logra despertar su poder celestial Con el cual se vuelve gigantesco así que empieza ir contra los malvados Los cuales también sacan sus poderes ocultos como dioses Y juntos creen una gran espada para derribarlo La cual parece que está afectando mucho a Yang Sin embargo este no se rinde y se vuelve a levantar Así que con su fuerza mágica logra lanzar un gran ataque contra los dioses Mientras que tiene recuerdos de como vivió engañado Y como le pesa la traición de su maestro Entonces se da cuenta que logró vencerlos Y los desvaneció de todo este mundo Así que le pide a Chen que abra la montaña para continuar con su plan Ya que le hace saber que es lo que debieron hacer desde un inicio Por lo que el chico pronto activa la energía y logran abrirla Luego Chen trata de encontrar a su madre La cual pronto aparece frente de ellos Pero Chen se da cuenta que solo es un espíritu El cual se despide de su hijo y le pide a Yang que siga cuidando de él Entonces les hace saber que junto con los fénix protegerán el mundo Por lo que les dice el último adiós y se desvanece en el aire Luego Chen le trata de explicar a su sobrino que es porque ella está fusionada a los fénix Así que su destino está ligado al de ellos Pero también le hace saber que no se preocupe Ya que ellos siempre estarán juntos Fin... No esperen En una escena final vemos que pasa mucho tiempo Donde vemos que Necha y Son Goku estaban escuchando toda esta historia Donde Necha no puede creer que Son Goku no haya podido hacer nada en lo ocurrido Si el video te gustó aquí te dejo también la película de Necha Y algunas otras recomendaciones más Que tengas un excelente día